¿Cómo solucionar el problema de WhatsApp que no funciona en un teléfono Android? Hola mis queridos amigos como están espero que estén bien y con buena salud y en el más feliz estado hoy con ustedes un nuevo e importante vídeo que es como solucionar el problema de WhatsApp no funciona en un teléfono Android. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Algunos usuarios han informado sobre el problema de que WhatsApp no funciona en teléfonos o tabletas con Android. Debería poder solucionar este problema siguiendo los pasos de solución de problemas que se enumeran a continuación. Solución, WhatsApp no funciona en el teléfono Android. Al igual que cualquier otro servicio en línea, WhatsApp también puede sufrir interrupciones breves o prolongadas debido a fallas técnicas o un problema con los servidores de Facebook. Si no se informa la interrupción del servicio y, sin embargo, WhatsApp no funciona en su dispositivo Android, el problema puede estar relacionado con varias razones, que van desde problemas de red y configuraciones incorrectas de la aplicación hasta otras causas. 1. Verifique el estado de WhatsApp. Antes de continuar con los pasos de solución de problemas, verifique el estado actual de Internet de WhatsApp yendo a la página de Twitter en WhatsApp. Si el servicio de WhatsApp no funciona, deberá esperar a que se solucione el problema. Si no se informa el corte de energía, puede continuar con los siguientes pasos. 2. Habilitar barra deshabilitar el modo avión. Habilitar y deshabilitar Airplane ayuda a solucionar los problemas de conectividad al actualizar las redes Wi-Fi, celular y Bluetooth. Vaya a configuración modo avión habilitar modo avión moviendo el interruptor de palanca a la posición de encendido. Espere 60 segundos deshabilite el modo avión y vea si WhatsApp ahora está funcionando en su teléfono Android. 3. Permitir el acceso de WhatsApp al teléfono. Si no puede hacer llamadas de WhatsApp, el problema generalmente se debe a que WhatsApp no tiene permiso para acceder al teléfono. Vaya a configuración aplicaciones WhatsApp permisos teléfono en la siguiente pantalla, seleccione permitir solo mientras usa la opción de la aplicación. Luego, debería poder hacer llamadas de WhatsApp y la persona del otro lado podrá recibir sus llamadas. 4. Desenchufe y vuelva a intentarlo. Si nota llamadas bajas o de mala calidad, desconecte su llamada espere 60 segundos e intente realizar la llamada nuevamente. Si eso no ayuda, pídale a la persona del otro lado que lo llame. Si esto tampoco funciona, reinicie su teléfono espere 30 segundos e intente conectarse nuevamente. 5. Borrar caché de WhatsApp. A veces, el problema se debe a que WhatsApp caché se ha quedado obsoleto o incluso dañado. Por lo tanto, vaya a configuración aplicaciones WhatsApp almacenamiento y toque borrar caché. Una vez que borre el caché, intente usar WhatsApp y ahora funcionará mejor. 6. Permita que WhatsApp acceda a su micrófono y cámara. Es posible que el problema se deba a que WhatsApp no tiene permiso para acceder al micrófono barra cámara de su dispositivo. Vaya a configuración aplicaciones WhatsApp permisos micrófono seleccione permitir solo mientras usa la opción de la aplicación. 7. Vaya a configuración aplicaciones WhatsApp permisos cámara seleccione permitir solo mientras usa la opción de la aplicación. Después de eso, debería poder hacer llamadas de voz y videollamadas de WhatsApp, sin tener ningún problema. 7. Permita que WhatsApp use datos móviles. Si está tratando de usar WhatsApp en datos móviles, debe proporcionar a WhatsApp permiso para usar datos móviles en su dispositivo. 8. Vaya a configuración aplicaciones WhatsApp datos móviles mueva el interruptor junto a datos de fondo a la posición de encendido. Ahora que WhatsApp tiene acceso a datos móviles, debería poder hacer llamadas de WhatsApp mientras usa Wi-Fi y datos móviles. 8. Actualizar WhatsApp. Abre Google Play Store toca el ícono de tu perfil selecciona la opción administrar aplicaciones y dispositivos. En la pantalla Administrar aplicaciones y dispositivos, toque Ver detalles. En la siguiente pantalla, seleccione el botón de actualización junto a WhatsApp o puede hacer clic en Actualizar todo e instalar todas las actualizaciones pendientes. 8. Está prohibido en WhatsApp. Es posible que la persona con la que intentas contactarte haya bloqueado accidental o intencionadamente en WhatsApp. Para más información, puedes consultar esta guía, ¿Cómo saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp? 9. Restablecer la configuración de red. Tome nota de la contraseña de Wi-Fi y siga los pasos a continuación para restablecer la configuración de red en su dispositivo. Vaya a Configuración acerca del teléfono o restablecer. Restablecer configuración de red en la pantalla siguiente, toque Restablecer configuración para confirmar. Esto debería ayudar, si el problema se debe a una configuración de red incorrecta en su dispositivo. 10. Reinstalar WhatsApp. En algunos casos raros, el problema se debe a una instalación de WhatsApp dañada o corrupta en su teléfono. Esto se puede solucionar eliminando WhatsApp e instalándolo nuevamente en su dispositivo. Puede eliminar y reinstalar WhatsApp sin perder datos siguiendo los pasos de esta guía, reinstalar WhatsApp. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!